Tigres y leones mostrando sus habilidades salvajes. ¿Cuál te parece más aterrador, los tigres o los leones? Los leones tienen tácticas exitosas de caza en manada, mientras los tigres son expertos cazadores solitarios. ¿Alguna vez has visto a algún león luchar contra un tigre? Si tienes curiosidad y quieres ver dos de los depredadores más poderosos del planeta en acción, entonces quédate hasta el final. Pero antes de seguir, no te olvides de dejarnos por acá tu like, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificación para que estés al día con todo nuestro contenido. ¡Bienvenidos a otro episodio de tu canal favorito, Instinto Animal! Número 15. Tigre contra búfalo. Los tigres son depredadores peligrosos. Solo le tomó unos segundos a este enorme tigre para matar a este búfalo y lo hizo frente a unos turistas. Es bastante aterrador lo rápido que lo logra. Luego una pequeña manada de búfalos intervino, entonces el tigre dejó al búfalo muerto y empezó a atacar a los otros búfalos. Pero el tigre no tuvo otra opción que abandonar el cadáver del búfalo. Tal vez volvió más tarde, no lo sabemos. Número 14. Tigre contra jabalí. Los tigres cazan jabalíes si tienen que hacerlo, pero el jabalí no es presa fácil para capturar, así que si hay algo más fácil en el menú, los tigres evitarán cazar jabalíes. Sin embargo, el tigre es un poderoso cazador, que no le importa cuál sea el animal. Tristemente, este jabalí no duró mucho. Este joven tigre salta fuera del agua para atacar a este enorme jabalí macho. El tigre es inexperto, está nervioso e indeciso, pero hace el trabajo. El único problema es que no mata al jabalí y comienza a masticar su espalda mientras el jabalí todavía está vivo. Número 13. Tigre contra oso. Estos dos tigres avanzan hacia este oso asiático, pero el oso se levanta y se enfrenta a los tigres. Los tigres mantienen su postura de ataque como si estuvieran en una misión, pero ninguno de ellos salta hacia el oso, pensando que no es tan fácil como parece. Número 12. Tigre contra ciervo. Los tigres consumen una amplia gama de presas, desde insectos hasta crías de elefantes, así como también los ciervos que representan una importante parte de su dieta. En este clip, un tigre persigue a un ciervo en terreno irregular, y después de correr unos segundos, su víctima es alcanzada. El tigre hace parecer esto como si fuera un juego de niño. Número 11. Tigre contra cocodrilo. Este tigre viene buscando su comida, porque un grupo de cocodrilos le robó su comida cuando no estaba atento. Y ahora el tigre va por su comida, y no está para nada feliz. Mientras camina tranquilamente por los pantanos, gruñendo y silbando en busca de su presa, finalmente encuentra algo. ¿Qué podría ser? Comienza a caminar para salir del agua, y las cuatro patas de un animal muerto salen del agua. Parece como si fuera una especie de cadáver de ungulado. Con su increíble fuerza y resistencia, el tigre tira del pesado cadáver para la orilla, sin la interferencia de ningún cocodrilo. Supongo que los cocodrilos estaban de compras. Número 10. Tigre contra vaca. Este tigre se acerca sigilosamente a una vaca en un camino de tierra. Cuando el felino va dispuesto a matar a la vaca, esta apenas tiene tiempo para reaccionar. Sin duda es una caza fácil para el tigre. Luego la arrastra tranquilamente al bosque. Número 9. Tigre contra pitón. Los espectadores observan a esta joven tigresa jugar con una pitón al lado de una carretera de tierra. La pitón se defendió, y la tigresa, siendo inexperta, retrocedió. Realmente no sabemos si los tigres consumen serpientes. Los especialistas en vida silvestre dicen que el tigre puede comerlas debido a la falta de alimentos, pero no está en su menú habitual. Este video en blanco y negro muestra a un tigre luchando con una gran pitón. La lucha se ve bastante pareja, y los dos animales quedan exhaustos hasta que se separan. El tigre decide que es tiempo de una bebida, pero sin duda alguna esto fue una pelea increíble. Número 8. Tigre contra león. En nuestra miniatura puedes ver este león asfixiando a un tigre. Esto debe ser un tigre joven, pero sin embargo, el león lo vence. No estoy seguro si este león es albino, pero en algún momento los humanos se metieron con él. Sin embargo, le da a este tigre una buena pelea. Al final, los dos se alejan uno del otro. No estoy seguro de quién pensó que era buena idea poner a este tigre en el mismo recinto con estos leones. Inmediatamente se produce un ataque entre fieras. Parece ser bastante pareja, pero no estoy seguro del por qué las leonas decidieron morder al león. Escuché rumores de que la pelea estalló cuando el tigre quería salir con una de sus leones. El león le invitó a dar un paseo y el resultado fue una pelea feroz. Cuéntame, ¿eres hashtag team tigre o hashtag team león? Te leemos en los comentarios, así que aprovecha y déjanos tu like, suscríbete y seguimos. Número 7. León contra jirafa. Una manada de leones en el monte es una máquina letal de matar. Cooperación, sigilo, sincronización perfecta y un agudo sentido de la oportunidad. Todo el trabajo al unísono. En este clip, unas leonas abordan a una gran jirafa y sorprendentemente logran derribarla bastante rápido. Tal vez ya estaba herida, porque por lo general las jirafas dan mucho mejor pelea que esta. Número 6. León contra impala. Una manada de leones está caminando en el Parque Nacional Kruger, cuando de pronto se produce un ataque a un impala. No hace falta decir que el impala no duró mucho tiempo de esto. En este otro clip, estos dos impalas estaban demasiado ocupados arreglando sus propios asuntos y no vieron un león corriendo hacia ellos. Tristemente, uno de los animales pagó con su vida. Número 5. León contra ñu. Una leona choca contra una fiera en el campo abierto y aunque el ñu intenta derribar a la leona con sus cuernos, la leona insiste y derriba al animal. Entonces, es solo cuestión de tiempo antes de que el ñu sea ahogado hasta la muerte. Número 4. León contra jabalí. Lamentablemente, este jabalí se estaba alimentando y no escuchó a una leona acechando y acercándose, hasta que fue demasiado tarde y el jabalí cayó presa del poderoso felino. Luego, cuando el resto de la manada se une, comienzan las festividades. Este enorme león encuentra un pequeño lechón y lo golpea con su pata monstruosa. El cerdito no tiene ni idea de lo que le espera y reza para que el león lo deje ir, pero dudo que eso vaya a pasar. Aunque el león parece manso, no solo es cuestión de tiempo antes de que él ejecute al pequeñín. Número 3. León contra búfalo. Con un león en la espalda, este búfalo está haciendo todo lo posible para permanecer de pie y luchar contra esta manada hambrienta. Esta leona está aferrada desesperadamente al cuello de este búfalo, pero el búfalo es extremadamente fuerte y trata de alejarse. Me sorprende que el león sea capaz de aguantar tanto tiempo. Me refiero a que el búfalo le está arrastrando a través de un camino de tierra y hierba. Número 2. León contra leopardo. No es frecuente que veas leones escalando árboles, pero supongo que esta leona estaba desesperada por robar la presa de un leopardo. Subió todo el camino solo para caer hacia abajo, tan rápido como el leopardo cayó también. El leopardo aprovechó la situación para escapar y la leona consiguió lo que quería. Y ahora vamos con el número 1. León contra elefantes. El elefante es conducido al suelo y contenido por estas leonas. Grita de dolor. Y a pesar de ser hábiles cazadoras de búfalo, estas leonas nunca han intentado matar un elefante antes. Honestamente, sus intentos son torpes e ineficaz. Además, sus dientes son incapaces de perforar la piel del elefante de 1.5 pulgadas de espesor. Atacan las áreas suaves y vulnerables de su cuello, pero su cuello es demasiado ancho para ahogarlo. Entonces empiezan a devorar vivo al elefante porque no son capaces de matarlo. Este león macho salta sobre la espalda de este elefante joven y se queda allí hasta que el elefante se debilita y cae al suelo. El elefante, a pesar de su pequeño tamaño, es bastante fuerte y toma toda su fuerza para derribarlo. Pero luego llega un amigo para ayudar al león. Si disfrutaste este video, danos un me gusta. Cuéntanos tus impresiones en la sección de comentarios. Mira nuestros otros videos y suscríbete para ser parte de la diversión. Haz clic en la campana de notificación. Así podrás ver nuestros videos tan pronto como se carguen. Esto es todo por ahora. Hasta aquí llega otro episodio de tu canal favorito, Instinto Animal.